Mejorando en este sentido, ir perfeccionando y capacitando a nuestro personal que tiene tamaña responsabilidad. Agradecer a todos los organismos intervinientes, a los distintos sectores de nuestro ministerio, también a representantes de otros estamentos del gobierno. Yo recuerdo durante la época más dura de la pandemia, donde los adultos mayores constituían un sector con altos riesgos y eran dentro de nuestra comunidad la población sobre la cual estábamos siempre atentos y más cuidábamos. Y ellos también se cuidaban bastante. Me acuerdo que en ese momento conformamos un grupo de voluntarios de distintas organizaciones que interactuaban con nosotros y también con las personas mayores de la provincia de San Juan a los efectos de poder generar distintas tareas, no solamente desde el ámbito de la contención, sino tareas vinculadas a las distintas necesidades que las personas mayores requerían en nuestra provincia. Y entre ellas, me decían algunos de los chicos que conformaban este voluntariado, que las personas mayores, entre otras cosas, querían amigarse con la tecnología, querían aprender a usar o a utilizar el home banking desde su teléfono. Por eso digo que es necesario que estemos capacitados para poder ayudar, para poder asistir. Así que celebro gratamente lo que ha sido esta capacitación. Celebro obviamente lo que se va a realizar a futuro con la dirección de niñez, que reitero tiene una gran responsabilidad también. Nosotros promocionamos también en su momento desde este ministerio la aplicación de cuidarlos que justamente tiene que ver con que encontremos el perfil del cuidador domiciliario que necesitamos para la persona mayor. ¿Por qué no pensar también que podemos ampliar esta posibilidad de esta aplicación también para quienes tienen a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes aquí en la provincia de San Juan? Así que un agradecimiento enorme a cada uno de ustedes, fundamentalmente a quienes desarrollan esa linda tarea que es la de capacitar y decirle que las puertas del ministerio están abiertas, ojalá que sigamos generando acciones en conjunto, obviamente pensando siempre en poder beneficiar a los distintos sectores de nuestra comunidad, como en este caso a las personas mayores y como será a futuro la niñez de la provincia de San Juan. Así que muchas gracias a los periodistas. Gracias.